¡Lilo! Lo siento, Dennis. Intentaste ayudar. Creo que se terminó. Vamos adentro. Te pagaré el salario que se me le es de un trabajador infantil. ¿Sí? ¿Ganaste dinero? ¿No? ¡No con medio nudo! ¡Ja! ¡Te dije! Así funciona este maldito país. ¿Qué haces, Kenny? ¡Guau! ¿Es para mí? ¿Por qué, hermano? ¡Hola! 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 Gracias por ver el video.